y hay un tema muy importante que tocar en torno a la fecha que hoy señores se está celebrando el famoso día de san valentín o para no religión como se diría para no hacerlo sonar tan religioso le ha llamado también el día del amor y la amistad en el cristianismo es importante aprovechar todo lo que tenga que ver con amar porque el amor es la base de la doctrina de cristo de la doctrina cristiana debería ser el cristianismo en su inicio como movimiento religioso lo que a lo que sé que en ese momento no se le llamaba cristianismo pero el movimiento que comenzó jesús de nazaret ese movimiento era conocido en su inicio por la forma en la que ellos se amaban las reuniones no se llamaban cultos no se llamaban cultos el concepto de culto vino después cuando 300 años después ellos comenzaron a construir templos pero mientras ellos iniciaban el concepto de sus reuniones donde ellos se reunían a compartir la fe se llamaban fiestas de amor fiestas fileas y el amor siempre ha sido el principal protagonista del del cristianismo si si la sociedad determinado un día para celebrar el amar a los demás no lo vemos mal no lo vemos mal que se celebre que se disfrute que se tomen ciertas temáticas todo eso no lo condenamos no no debe de ser condenado porque al final del día se está promoviendo la principal verdad que que los cristianos representan o muestran no y eso es muy importante el problema está el problema está y ahí está la parte peligrosa esta es la parte peligrosa que esto es lo que yo entiendo que un cristiano bajo ningún concepto puede hacer o es lo que puede caer en este tipo de fechas porque ya ahí tú estarías respondiendo a esta fecha como lo hace verdad como lo hace lo que no como lo hace como lo hace el mundo no y es entrarse en ese en ese concepto consumista o ese compo ese concepto como sé cómo se diría es esa idea como de con de con miseración que mucha gente toma hay muchos cristianos mire usted como usted como usted como creyentes en jesúa de nazaret como seguidor de jesús usted no se puede permitir que sentirse triste hoy de que guau me siento mal y que guau no tengo quien me saque a cenar no tengo quien me lleve al cine hoy me siento triste tengo 40 años en la iglesia y todo soltero tengo 27 años en la iglesia y estoy soltero estoy jamón y qué sé yo qué o sea esa crisis usted eso no está bien o sea este tipo de fecha no puede crear ese sentimiento en ningún creyente eso 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 sí eso es un problema porque ya tú le estás dando o sea si tú estás asumiendo ese comportamiento ya tú le estás dando un valor más allá del que tiene este día o del que tiene esta celebración del 14 de febrero me entiende y eso es peligroso y sobre todo es muchísimo más peligroso invol en volverse en el tema del del consumismo de este día o sea si usted se siente mal de que porque dije porque no le dieron un regalo de que porque no te mandaron por whatsapp no te están felicitando de que no subieron contigo de que una foto contigo no subieron una foto contigo de que felicitándote o sea si en este día cualquier cosa en torno al área mercantil al área o al impacto social de esta fecha afecte afecta emocionalmente posiblemente tú tienes que revisar tu condición como creyente tú tienes que revisar tu condición como creyente porque al ser el amor la doctrina la base central de la doctrina cristiana usted debe el amor el amor no debe de ser una mera celebración de un día tiene que ser algo continuo en usted o sea esta fecha debería interpretarse de la siguiente forma para que usted lo entienda nosotros los creyentes deberíamos vivir continuamente en amor celebrando que nos amamos unos con los otros celebrando que nos respetamos unos con otros obviamente hoy en día no somos conocidos por 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 amarnos somos conocidos por el conflicto porque vivimos en conflictos unos con otros lamentablemente pero ese debe debería ser el estandarte y el mundo lo que debería decir es el 14 de febrero todo el mundo aunque usted no sea cristiano deberíamos comportarnos como lo cristiano deberíamos reconocer el amor que tenemos a los demás deberíamos eso así debería ser la cosa o sea obviamente desde como yo lo veo en mí en mi opinión no este es de como yo lo veo así que espero que esta reflexión en este día le sirva usted lo pueda valorar le pueda lo pueda tener le pueda encontrar valor a lo que estoy diciendo disfrute preocúpese por disfrutar el tiempo que va a tener sea lo que sea que le vaya a ser disfrútenlo si va a estar con su con su novia o con su esposa lo que sea trate de disfrutar ese tiempo comparta hay algo muy poderoso y muy sanador yo se lo recomiendo a todo lo que está viendo este vídeo cuando usted esté en la mesa del restaurante cuando usted esté en lo que esté haciendo como de la independientemente de qué forma se esté compartiendo con su pareja su esposo su novio o su amigo o sus amigos o estén compartiendo entre amigos siéntese con esa persona y de forma seria y honesta dígale todas las cosas que usted valora de esa persona se olvídese de todos los defectos esa persona que vivimos como remarcando nuestra mente enfóquese en esas cosas que que hacen que esa persona para usted sea valiosa y dígaselo comuníquese y yo le aseguro que eso va a ser terapéutico para sus relaciones va a ser terapéutico va a ser poderoso y le va a ayudar un montón dígale lo especial que con sinceridad hombre 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 casado debe ser casa de supone que tiene que ser casado o no casado no le diga a su esposa de que cosita linda de que poco te quiere el bicocho dígaselo de verdad que como quiere ese asunto está ahí entiende no venga con esa mueca no le venga con esa mueca a nadie así que siempre hay mucho debate en torno a este día que sea pagano que señores si nos llevamos de lo que pagano no vamos a hacer nada en esta vida nada porque casi todo tiene origen pagano incluso muchos elementos de la religión judía y de la liturgia judía que incluso hasta nuestro señor preso jesucristo práctico cuando estuvo aquí en la tierra tienen origen de pagano entonces no podemos estar en esa batalla de que si es pagano si no pagano olvídese de eso y enfóquese en lo que dice el libro de esclesiastes en disfrutar de lo que dios le da enfóquese en eso en disfrutar lo que dios le da no se turbe ni se vuelva loco suscribas a este canal mantengase activo a este contenido dios le bendiga de manera muy especial